Míralos, desaforados, agobiados, sufriendo, perdiendo hasta el último ápice de dignidad, dispuestos a entregar sus encantos para ser primeros. ¿Primeros en qué? En tener un objeto que lo cura. ¿Cómo se olvidaron de lo más importante? Que para ser los primeros, solo tienen que venir a Shell. Porque cargando 300 pesos o más de Shell B-Power, Nitro Plus, Nafta o Diesel o Fórmula Shell Super, pueden ganar los últimos BMW Serie 2 y Serie 4 y lo último en tecnología.